Te busqué Y con el sabor hablo Luna Y Sebastián Tomás Y échale Te busqué Porque quería hablarte No aguanté Las ganas de mirarte Terminar De lo que decidimos Oh mi amor Vamos a discutirlo Yo reconozco Te dije mil cosas Con tanto ofensivas Estaba enojado No sabía lo que decía Héroe de capacitador Y hoy que estamos Más tranquilos Más tranquilos Este día Quiero que hablemos Si aclaremos Y aclaremos que las cosas Perdóname Si te ofendé Y con mis palabras Y con mis palabras Suelta a mi lado Por favor Ya no estés Es solo Mi amor Perdóname Sin ti Sin ti Sin ti Soy un desastre Y es porque te amo Junior García Junior García El original Y el Romantic Pigui Te buscó Te buscó Porque quería hablarte No aguanté Las ganas de mirarte Terminar Terminar De lo que decidimos Oh mi amor Vamos a discutirlo Yo reconozco Yo reconozco Te dije mil cosas Con tantos pensivas Estaba enojado No sabía lo que decía Héroe de capacitador Mi amor Y hoy que estamos Más tranquilos Este día Quiero que hablemos Y aclaremos Que las cosas Perdóname Si te ofendé Y con mis palabras Vuelve a mi lado Por favor Ya no estés Sola Mi amor Perdóname Sin ti Soy un desastre Y es porque te amo No No Lo que me haces No Gracias por ver el video.